Conmemoran los 43 años del golpe y bueno, el próximo 24 va a haber una gran movilización en Capital Federal y en todas las plazas del país porque es una fecha muy sentida por el pueblo argentino y bueno, en el marco de esa fecha, hoy 22, nosotros reinauguramos nuestra casa, la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, con una muestra museográfica interactiva que cuenta, bueno, un poco la función de este lugar que es un sitio de memoria, declarado así en el marco de la Ley Nacional del Sito de Memoria, acá funcionaba la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, es decir, el espionaje ilegal que llevaba adelante la policía en toda la provincia, más de 200 agentes trabajaban en este edificio, otros mil agentes desparramados por toda la provincia juntaban la información del espionaje ilegal que mandaban a esta central y acá esta información se clasificaba, se ordenaba, hay un archivo muy grande que es el que custodia hoy la Comisión por la Memoria, que es el archivo de inteligencia más grande, desclasificado de América Latina y lo bueno es que es un archivo completo, desclasificado, lo que nos permitió entender la lógica de funcionamiento del archivo, fue un archivo que funcionó desde la década del 40 hasta 1998, en que esto se descubrió, era un archivo secreto, oculto de la policía y lo importante, digamos, es que nos muestra el funcionamiento de la inteligencia ilegal en todo ese periodo, estoy hablando de gobiernos dictatoriales, pero también de gobiernos democráticos, y es un tema que, bueno, por supuesto, se entrelaza mucho con el presente y con lo que estamos viendo a nivel nacional, los casos de cómo se sigue utilizando el espionaje ilegal, en este caso la causa que tramita el Juego de Dolores, con Ramos Padilla, ahí se puede ver claramente que todavía la inteligencia sigue fuera de los márgenes de la ley, que actúa, digamos, cometiendo delitos, y bueno, es un problema de la democracia también, del presente, y acá se puede ver cómo funcionó esa inteligencia, y bueno, por supuesto, por eso tenemos mucha expertise con el tema y trabajamos los temas del funcionamiento de la inteligencia estatal, y bueno, y es también la recuperación de nuestra casa, porque esta casa estuvo cerrada 6 años, se estuvo reacondicionando, y para nosotros eso es una alegría, poder estar acá, con todos los equipos trabajando nuevamente, y por eso también fue un momento que aprovechamos para distinguir a más de 30 grupos y colectivos de toda la provincia de Buenos Aires que han trabajado estos 20 años, porque este año la comisión cumple 20 años, pequeño detalle que me faltó decir, y en esos 20 años se ha ido construyendo una tarea territorial muy importante con distintos grupos, que han trabajado los temas de memoria, verdad y justicia, que eso es lo que hoy distinguimos, y bueno, en estos 20 años seguiremos reconociendo también el trabajo de organizaciones de familiares que trabajan en los temas de violencia institucional del presente, ¿no es cierto?, y de otros sectores también de la sociedad.